Bienvenidos, les agradezco que continúen con nosotros. Vamos a dar inicio con el segmento a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, intitulado Desafíos Jurídicos y Políticos de México Frente al Cambio Climático. Les agradecemos la invitación al PIN y la asistencia virtual a todas las personas que nos acompañan a continuación. Presentarán tres doctoras. En primer lugar, le daré el uso de la palabra a la doctora María del Carmen Carmona Lara, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con la ponencia titulada Agua y Cambio Climático, retos jurídicos en México. Antes de cederle el uso de la palabra, le haré una pequeña semblanza curricular. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho, tiene el grado de maestra en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y doctora en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigadora de tiempo completo, titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene el nivel 2. Fue su procuradora jurídica de la Profepa de marzo 2009 a febrero 2010. En el transcurso de su carrera ha mantenido una importante actividad académica y docente, impartiendo en universidades, cátedras, cursos y diplomados. Ha realizado importantes aportaciones legislativas, participando en la elaboración de instrumentos jurídicos normativos, asesorando, apoyando, elaborando o dictaminando proyectos de leyes al Congreso de la Unión. Doctora, le comento que cuenta con 15 minutos para su presentación y le estará avisando cinco minutos antes de que termine su tiempo. Adelante, por favor. Mil gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer al programa de investigación en cambio climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Siempre hemos acompañado desde su fundación del PINC, hemos estado presentes siempre con los aspectos jurídicos ambientales que implica el cambio climático y en esta ocasión quiero también agradecerle de manera especial a la doctora Rosalía Ibarra Zarlat por coordinar la mesa desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas y bueno, y también por su empeño y su gran labor para todos los temas relacionados con el cambio climático. Mi presentación que en estos momentos subo está dedicada precisamente a plantear cuáles son los retos jurídicos que se tienen que manejar en esta situación para manejar al cambio climático. Pues entonces en realidad de lo que estamos hablando es que en sí la problemática de la relación agua-cambio climático es la que tiene, es un desafío jurídico en muchos sentidos porque desafortunadamente los temas de cambio climático llegaron como un parche, por decirlos de alguna manera, en el momento en que se estaban trabajando las cuestiones que tenían que ver con prevención y control de la contaminación del aire, de la atmósfera, cuando aparece, cuando empieza toda la investigación respecto de las cuestiones atmosféricas, llegamos precisamente al clima y al llegar al clima estamos llegando necesariamente al agua. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla precisamente la imagen de cuáles son las relaciones entre el agua y el cambio climático en donde finalmente no podemos nosotros desarticular al clima que tiene que ver con temperatura y temperatura que es precisamente la que hace todo el cambio desde el punto de vista holístico del sistema natural del planetario, ¿no? Entonces nos lleva precisamente a tener que ver y cómo tendríamos nosotros que plantear una nueva visión jurídica para este tipo de situaciones. Las Naciones Unidas dicen que el agua y el cambio climático están estrechamente relacionados, que además enfrentan relaciones complejas, ¿no? O sea, estamos ante una situación en donde como es todo interactúa, entonces tenemos que verlo de una manera muy holística. Y bueno, y aquí el efecto es que son patrones de precipitación impredecibles, por un lado, ¿no? O sea, más agua en ciertas zonas, pero la reducción de las capas de hielo y estamos pasando por entonces por el aumento en el nivel del mar, inundaciones, sequías, y bueno, aquí a la hora de que se ve desde el punto de vista del agua, pues podemos decir que es uno de los factores fundamentales. Y entonces podríamos pensar que no solamente dentro de las medidas de adaptación y mitigación que contienen en estos momentos, tanto la estrategia en cambio climático, que se contiene también en la ley general de cambio climático, sino dentro de la estrategia tendría que estar una de las situaciones más dramáticas en nuestro país, que es la gestión del agua totalmente desmantelada y totalmente desarticulada. UNICEF, hemos hablado de que fundamentalmente lo que le preocupa también, sobre todo porque es a partir de la UNICEF en donde está como un organismo internacional, todo lo que tiene que ver con pobreza y también todo lo que tiene que ver con atención a poblaciones vulnerables. Estamos hablando de que este cambio en las precipitaciones, que seguramente se habló durante todo el coloquio, pues nos están llevando a una serie de riesgos. Estamos en peligro ante inundación y ante sequía, pero también estamos en peligro ante cambio de uso de suelo, por cambio de uso de suelo. Y bueno, aquí tenemos a la experta en una de estas temas, que es precisamente la doctora Ibarra Zarlat, que es experta en cuestiones de migraciones, de cómo se afecta a la movilidad de las poblaciones y la estancia, digamos, de las poblaciones en ciertas áreas que finalmente nos lleva a una migración en materia de cambio climático. En realidad estamos hablando de que el tratamiento, y entonces aquí empezamos a tener problemas de decir, bueno, ¿cuál es el problema del agua? Bueno, pues el agua, por un lado, está todo el gran tema de escasez, que no voy a tocar precisamente porque creo que en la combinación cambio climático y agua, el tema de escasez no se convierte en un tema, en un problema, no sé si me explico, o en un tema abordar. ¿Por qué digo esto? Porque el ciclo del agua es eterno e infinito, por llamarlo de alguna manera, y el pensar que hay escasez, si lo vemos desde el punto de vista hídrico, ¿no? En realidad el agua que existe en el planeta es el agua que existe en el planeta y que existirá, pues hasta que el agua del planeta supuestamente se agote. Pero cuando estamos hablando de ¿de qué estamos hablando cuando pensamos en agotamiento del agua? Agotamiento o abatimiento, inclusive está la palabra para el caso del agua subterránea, para los pozos. Estamos hablando de que el agua de calidad, porque nuestro problema es de calidad del agua, no de cantidad del agua, y tristemente todo nuestro sistema de gestión, en el caso mexicano y en casi todo el mundo, inclusive apoyado por la propia UNESCO. Estamos hablando de que nos presentan el problema de escasez como el más importante, que es la cantidad, y la cantidad del agua, digamos, sería irrelevante para su gestión, en el sentido de que la cantidad que exista tiene un destino y tiene un dueño, por llamar de alguna manera. Estoy hablando de un destino de beneficio a la comunidad, de beneficio a la humanidad, cualquiera que está en cualquier lugar en donde se encuentre y para cualquier persona que la necesite, y ahorita veremos que con el derecho humano al agua esto se empieza a estructurar, pero fundamentalmente estamos hablando de que esta agua, en realidad, nuestro problema es de calidad, y por lo tanto, el problema es que la calidad del agua sí se ve afectada por el cambio climático por una razón, porque desde el punto de vista de las inundaciones y sobre todo, o sea, de las inundaciones y la sequía también, de alguna manera, que es ahí en donde entraría la parte de escasez, pero que no está relacionada, porque si uno ve los estudios, inundaciones, sequías, no tiene nada que ver con disponibilidad del agua, que es el elemento humano, digamos, que se incorpora en el análisis de este tipo de de este tipo de situaciones, porque el problema es con cuánta agua contamos para y de qué calidad, tendría que ser la siguiente pregunta que no le estamos haciendo en diferentes instrumentos jurídicos, es con qué cantidad de agua y con qué calidad, porque la cantidad del agua es parte de lo que se está discutiendo en el derecho humano al agua, se ha entrado por eso como un tema, digamos, que vuelvo a repetir, se maneja de escasez y no es un problema de escasez, dicho inclusive por Naciones Unidas, la escasez es un tema de gestión y administración del agua, en el momento que hay corrupción, en el momento en que hay una desarticulación de todas las autoridades para atender las cuestiones del agua, entonces estamos en serios problemas porque tendremos escasez, en lugares en donde se administra adecuadamente el agua, no existe escasez y podemos entrar al tema de calidad para solventar también los problemas de salud que esto implica. Estamos hablando de que en el mundo lo que se cree es que hay un 80 y 90% del agua que ensuciamos que no se trata, luego entonces las calidades que estamos nosotros retornando a la naturaleza son verdaderamente graves y esto tiene que ver con el cambio climático, sobre todo para el caso de cuando estamos hablando las diferentes formas de contaminación del agua desde sedimentos, que aquí el problema de la sedimentación es un problema muy grave para la, no necesariamente para, o sea, es para la calidad del agua obviamente, pero, o sea, porque pues si uno toma agua con sedimentos, el organismo la rechaza, no tiene reacciones importantes, pero también la situación de la sedimentación en los cuerpos de agua y sobre todo en los embalses de infraestructura hidráulica, no estoy hablando de las presas, en donde precisamente esta situación tenemos terribles situaciones de contaminación en las presas y los patógenos y los pesticidas que llegan al al a los ríos, a los lagos, a los cuerpos de agua, pues también nos afectan de una manera importante. Entonces la OCDE, ya para centrar el caso en el caso mexicano, lo que nos dice es que somos muy vulnerables, lo acaba de decir el maestro que antes, que me antecedió en la palabra, en donde lo que se dice es que estamos muy expuestos a fenómenos meteorológicos, en los últimos 60 años realmente la cantidad disponible por persona ha bajado dramáticamente y bueno, supuestamente hemos tenido una importante cambio institucional en estos años, pero que ha sido un fracaso y bueno, con toda la pena, con todo lo que pudiéramos hacer un balance de la Comisión Nacional del Agua, creo que es una de las instituciones que saldría reprobada en cualquiera de sus, en cualquiera de los elementos de análisis de gobernanza, y pero a la hora de que lo combinamos con cambio climático, resulta que entonces Conagua se convierte en una institución muy peculiar. Perdón doctora, me quedan cinco minutos para terminar, muchas gracias. Gracias, podemos decir que en el caso específico Conagua lo que tiene es precisamente el Instituto Meteorológico Nacional, el Sistema Nacional de Meteorología, y que precisamente está muy bien, digamos, que tristemente también este año fue hackeada la Comisión Nacional del Agua de manera dramática, y entonces estamos ahora sí que vulnerables frente a la no existencia de cifras para poder manejar esta situación. Entonces, un desafío es cómo podemos lograr un cambio institucional. El siguiente desafío jurídico son las soluciones relacionadas con el agua. Esto se maneja como las denominadas soluciones basadas en la naturaleza, en donde obviamente tenemos que tener toda una política de protección de humedales y cambio climático. desafortunadamente no la tenemos más que con una sola norma y aplicada a ciertos proyectos costeros, pero tendríamos entonces que establecer una política nacional en materia costera para que entonces ahí los ecosistemas costeros precisamente sean la barrera que dicen los expertos que es importante desarrollar para el caso del cambio climático. Bueno, tenemos el derecho humano al agua, esto es importante, pero desde el punto de vista de la ley general de cambio climático, resulta que tenemos que relacionar lo que está pasando tanto en el Acuerdo de París como las metas que se están dando y los objetivos de desarrollo sustentable asociados precisamente al agua y al cambio climático. Por otro lado, también hay nuevas situaciones que salen de la hora inteligencia artificial o nuevas formas de ver estas situaciones en donde aparece también la necesidad de infraestructura verde. Tenemos que establecer y de todo esto que está en esta slide, no hay ninguna normatividad prevista en el caso mexicano. Estamos hablando de que no hay normas para recarga de acuíferos, para conservación, para depuración y mitigación de avenidas, la adaptación y la adaptación al cambio climático, pero también cuestiones como la regulación y la preservación de la biodiversidad, que es la parte de vida silvestre relacionada con la ley de aguas nacionales, la captura del carbón, las cuestiones paisajísticas y todo lo que tiene que ver con el aire limpio. Por lo tanto, tenemos mucho que trabajar porque también necesitamos sistemas de alerta temprana, la agricultura climáticamente inteligente porque tenemos que utilizar que es la mayor, supuestamente en los estudios, el mayor consumidor del agua es el sector agrícola y se dice que entonces es el que más desperdicia, pero es al último que le han puesto regulaciones y que finalmente la problemática es que no se puede incidir en la agricultura con el esquema administrativo desbalanceado de la CONAGUA porque precisamente quien tiene las atribuciones es la Sagar Sagder y no lo es y la Comisión Nacional del Agua y este digamos necesitamos que Semarnat y Sagder se fusionen en algún momento precisamente para esta situación y obviamente todo lo que tiene que ver con los sistemas de agua y saneamiento, sobre todo porque en estos momentos la cifra que es igual de escandalosa, o sea digamos la cifra que nos están pasando de las muertes que ocurren tanto por violencia en el caso mexicano o por la guerra más cercana que tenemos en estos momentos en el Medio Oriente, las cifras de muertes de bebés al año son más dramáticas que cualquiera de ellas, entonces tenemos que trabajar en el sentido de esta situación y pensar en estos momentos, acabo precisamente con la necesidad de establecer esquemas jurídicos que avalen el agua renovable, creo que lo que tenemos que establecer es una nueva forma de pensar el agua como un producto renovable, o sea cuando se hablan de energías renovables, hay miles de literatura, pero creo que aquí el gran desafío jurídico es cómo establecer una política de agua renovable para que nuestra, para precisamente poder enfrentar todos los problemas que ya se dijeron en este coloquio, muchísimas gracias. Muchas gracias doctora, le agradecemos por tan interesante ponencia. A continuación le daremos paso a la siguiente presentación a cargo de la doctora Rosalía Ibarra Zarlat, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con la ponencia titulada Desplazamiento Climático, una pérdida no económica de urgente atención, recomendaciones para México. Antes de cederle el uso de la palabra, leer una pequeña semblanza, es doctora de Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, diplomada en Estudios Avanzados con el reconocimiento de suficiencia investigadora por la Universidad de Alicante, España, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, diplomada en Derecho Ambiental por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el periodo cuatrienal 2021-2025, investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM en los niveles de licenciatura y posgrado, investigadora visitante en el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona en la Universidad Roviria y Virgilia, España, septiembre 2022-marzo 2023, miembro de la línea de investigación de la Universidad de Zaragoza, España, Agua, Derecho y Medio Ambiente. Último libro publicado, Desplazados Climáticos, evolución de su reconocimiento y protección jurídica. Le agradecemos, por favor, adelante. Bueno, en principio agradezco mucho que el programa de investigación en cambio climático nos haya nuevamente invitado para participar en este segmento del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para nosotros es un gusto y es un honor, como ya bien lo mencionaba la doctora Carmona, pues ya tiene años que somos partícipes en este magno evento y pues nada, la verdad yo estoy muy contenta de compartir este segmento con dos grandes colegas, así que pues bueno, un placer estar aquí y pues nada, me voy a poner el cronómetro, el tiempo es muy cortito, entonces voy a intentar de ser lo más breve posible. Bueno, yo les voy a hablar justo del desplazamiento climático como una pérdida no económica de urgente atención y vamos a delinear algunas recomendaciones para México. Primero, señalar que bueno, sabemos que esto es una realidad, una realidad que además reafirma el sexto informe de evaluación del IPCC, en donde señala que dentro de los impactos observados del cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos actúan con mayor frecuencia como impulsores del desplazamiento en todas las regiones con una afectación desproporcionada en los pequeños estados insulares que hoy en día son los más vulnerables. Asimismo, señala que la falta de acceso a los medios de subsistencia, como ya se mencionaba ahorita el caso del agua, que además relacionado con inundaciones y sequías, pues está aumentando esta problemática en África, Centroamérica y América del Sur, con el consecuente pues movimiento poblacional que se pues que se prevé que se va a generar en un futuro, si bien es cierto que ahorita se está más bien manifestando un movimiento poblacional interno, pues no se descarta que en un futuro sea el movimiento poblacional transfronterizo. Quiero puntualizar que en esta charla me refiero al desplazado climático y en este sentido señalar que el desplazado climático es una categoría específica del desplazado ambiental. ¿Esto qué significa? Que el desplazado ambiental, su connotación es muchísimo más amplia. Lo señalo para no confundir y dejar puntualizado a qué nos estamos refiriendo. El desplazado ambiental implica otras causas que pueden ser naturales, antropogénicas, de degradación ambiental o de alteración del hábitat tradicional de poblaciones que pueden abarcar otros impactos que no precisamente tengan que ver con cambio climático, tales como la contaminación industrial, los accidentes industriales, ya sea de industria química, de hidrocarburos, nucleares, entre otros, la ejecución de megaproyectos de desarrollo, las actividades mineras o de hidrocarburos, la mala gestión de residuos tóxicos y en razón de fenómenos naturales puede ser por erupciones, volcánicas o terremotos. Y por todos estos eventos se da también el desplazamiento, pero no es el desplazamiento climático. Digamos que el desplazado ambiental, sus variantes, sus causas puede ser muchísimo más amplia y por eso decimos que bueno, el desplazado climático es una categoría del desplazado ambiental. Es decir, todo desplazado climático es ambiental, pero no todo desplazado ambiental es climático. Justo cuando nos referimos al desplazado climático, sí nos enfocamos con causas específicas, directas e indirectas que tienen que ver con el fenómeno climático. Por otro lado, señalar que es una pérdida no económica, esto según a razón del régimen jurídico internacional de cambio climático, es que es así como lo tiene catalogado y esto es muy importante siempre señalarlo y recalcarlo y recordarlo, cómo está en el régimen jurídico de cambio climático, porque al estar catalogado como una pérdida no económica, esto no da lugar ni a reparación, restauración y tampoco da lugar a una responsabilidad. No es cuantificable esta pérdida económicamente y además, enfatizo, no genera ninguna responsabilidad para los estados. Esta razón del artículo ocho, entonces, en este sentido, justo atender el tema del desplazamiento climático se aterriza en el ámbito de materia de adaptación y la responsabilidad primaria, entonces, es para los estados de manera particular. Y justamente, pues, empezando a tratar el tema, sobre todo en el ámbito, en el enfoque del desplazamiento interno. Entonces, de ahí es que señalamos la importancia de que México atienda a esta problemática. Porque, obviamente, es solamente vía internacional, por el momento, pues, obviamente, sí hay asistencia, pero es una asistencia financiera y, sobre todo, insisto, no hay ningún esquema en materia de responsabilidades. Entonces, se tiene que trabajar desde el área de la adaptación de manera interna y la adaptación se enfoca in situ. Entonces, insisto, por ello, se enfoca en una responsabilidad interna que tienen que atender, en principio, cada uno de los estados. Y por eso llevamos al desplazamiento interno. En este contexto, entonces, señalamos que México debe de atender esta problemática, una problemática que, si bien ya se empieza a mencionar, si bien ya se empieza a señalar, ya tenemos, lo tenemos reconocido en la Ley General de Cambio Climático, digamos, este movimiento poblacional por el fenómeno, si bien ya se señaló en la última actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas, las que fueron presentadas en la última actualización, pero todavía no queda claro, justamente, estas rutas de acción, la normativa aplicable, todos los instrumentos de planeación que podrían coadyuvar, justamente, para atender este fenómeno. En nuestro país, en principio, desplazamiento interno. En este contexto, hay que, además, señalar que ya tenemos, además, nuestros primeros desplazados, que son reconocidos así, que somos la que se dio en la Comunidad del Bosque, en Tabasco, y que justamente las acciones que se han tomado, más bien han sido reactivas, más que preventivas, porque efectivamente no estamos preparados, justamente, para atender esta problemática. Entonces, en este contexto, de manera muy general, señalo algunas recomendaciones que se darían para México, y primero aterrizando en los instrumentos de planeación existentes. ¿Esto qué? ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a los instrumentos de planeación existentes en principio? Primero, comentar que no tenemos un plan nacional de adaptación, según a lo que se recomendó desde los acuerdos de Cancún. Sí tenemos una estrategia nacional de cambio climático, la NEC, la Visión 102040, y también contamos con un programa especial de cambio climático. El último, que es el PEC 2021-2024, pero no contamos con un plan nacional de adaptación, que es ahí donde también se tendría que crear un programa, o un programa específico en materia de desplazamiento climático. Pero bueno, contando con estos, la estrategia y con el PEC, que son los instrumentos que tenemos, si bien estos no contemplan la movilidad humana vinculado con el fenómeno climático, sí es cierto que sí establecen estrategias de acción para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y fortalecer procesos de adaptación y resiliencia, lo cual efectivamente esto se relaciona tanto con la disminución de desplazamiento interno como con la reubicación planificada. Entonces, en este sentido, se requiere que justo en estos dos instrumentos, tanto en la estrategia como en el programa, de manera expresa, en estos instrumentos se establezca este tipo de movilidad y que queden bien identificadas las rutas de acción a seguir de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, es decir, obviamente en un ámbito de la concurrencia, y esto además sería coherente y sería concordante con la ley general de cambio climático, en donde, insisto, sí se reconoce este tipo de desplazamientos internos. Así mismo, habría que señalar que es para la eficacia de la implementación de estos instrumentos, se requiere además destinar financiamiento, de ahí que es necesario incluir primero de manera expresa y específica este tipo de movilidad humana en tales programas y en la estrategia, para así determinar una partida presupuestaria, porque obviamente lo que no queda reflejado de manera expresa no existe y no se le destina dinero, entonces es un tanto complicado, entonces por ello hay que señalarlo de manera específica. Incluir en estos instrumentos la movilidad humana, además debe de ser desde luego con un enfoque en materia de derechos humanos para manejar la reubicación o los movimientos poblacionales de manera segura y digna. Se tiene que garantizar además los medios de vida y promover una protección además permanente. Esto es lo que tendría a grosso modo que establecerse en estos instrumentos de planeación, que insisto, no tenemos un plan nacional de adaptación, que sería lo más recomendable, digo también la recomendación sería esa, elaborar uno o como comenté hace un momento, desarrollar un plan nacional para el desplazamiento climático. Ahora bien, por otro lado, en el ámbito normativo habría que señalar las siguientes cuestiones. Si bien si contamos con leyes estatales que reconocen este tipo de desplazamiento, tal como es el caso de Chiapas, sin embargo, requerimos de una ley general especializada, concurrente, desde luego, por lo que es necesario insistir al Senado de la República que revise ese proyecto de decreto que se presentó hace tiempo para expedir la ley general para prevenir y atender el desplazamiento forzado interno, en donde además la recomendación sería que en esta ley se integre de manera expresa y precisa el reconocimiento jurídico del desplazado climático forzado interno mediante una definición que les proporciona un estatus legal para que queden reconocidos sus derechos, obviamente vinculado con todo el marco jurídico en materia de derechos humanos. La protección jurídica en este contexto también se recomienda que sea mediante un enfoque diferenciado, es decir, atender los diferentes grupos y regiones altamente vulnerables que tenemos aquí en nuestro contexto nacional, y por otro lado, señalar que es importante que también al momento que se revise o se pueda, ojalá se aprueba esta ley, pues que también la protección legal esté fundamentada en los convenios, tratados, acuerdos internacionales y regionales vinculantes en materia de derechos humanos. México ha firmado y ratificado todos estos instrumentos y tiene la obligación y responsabilidad de proteger activamente los derechos humanos de todos sus ciudadanos y de toda persona que esté bajo su jurisdicción. Entonces, pues bueno, en este contexto pues debe el Estado mexicano adoptar toda aquella medida positiva para garantizar los derechos humanos frente a peligros previsibles, incluyendo desde luego aquellos que se generan por el fenómeno climático, ¿no? Entonces, esto obvio aunado desde luego a lo señalado en nuestro artículo primero constitucional, que como ustedes bien saben y recuerden quienes son juristas, a partir de la reforma de dos mil once, se derivó el principio pro persona. Entonces, pues bueno, había que también atender esta esta cuestión. Por otro lado, señalar que a nivel institucional también lo que se recomienda es la capacitación sobre la movilidad humana en relación con los efectos adversos del cambio climático. Se tendría que dar también capacitación en materia de financiamiento climático y esto es importante porque ya lo que señalábamos en en el ámbito internacional, eso es lo que opera o lo que aplica justamente para coadyuvar desde un ámbito de cooperación entre las partes y es mediante el financiamiento. Sin embargo, aquí lo que hay que tener cuidado y esto lo vinculo con la famosísima red de Santiago que se pretende justo para atender el tema de pérdidas y daños. Si bien se plantea el financiamiento internacional, pero hay que tener cuidado de que este no genere deuda porque generalmente genera deuda. O sea, no son a saldo perdido, o sea, no son donaciones ni subvenciones ni mucho menos, sino generan deuda para los estados. Hay un documento en donde se señala que más del setenta por ciento de los del financiamiento climático genera deuda. Entonces, es un tanto injusto y un tanto pues muy desafortunado porque si la problemática lo están teniendo los países, sobre todo los más vulnerables y los que menos capacidad económica tienen y tienen que acudir justo a la cooperación internacional mediante el financiamiento, pero donde en su mayoría no son a saldo perdido si no genera deuda, pues obviamente la problemática se incrementa, no tienes el problema, más aparte ten deudas a nivel internacional. Entonces, por eso se requiere también capacitación en esta área justo para cuando se acuda a las conferencias de las partes, se negocia en este sentido, ¿no? A favor obviamente de los menos vulnerables o bien los países que están teniendo más problemas justamente en materia de movilidad humana por cambio climático. Por otro lado, siguiendo la línea de a nivel institucional, se tendría que destinar presupuesto a instituciones en materia migratoria y climática con la finalidad de poder ejecutar acciones correspondientes tanto para la prevención de la movilidad humana interna como para, ya decíamos, la reubicación planificada. Habría también que recopilar y gestionar datos sobre este tipo de movilidad humana, datos no tenemos, no tenemos una base de datos, habría que empezar también a trabajar con este mapeo para identificar las zonas vulnerables, así como las poblaciones y trabajar, insisto, con esta reubicación de manera digna y ordenada y no ser reactivos, sino ser preventivos. Analizar datos disponibles sobre desplazados relacionados con fenómenos naturales y sus repercusiones desde luego en distintas regiones y distintos grupos, ¿no? Esto en relación con los fenómenos repentinos como son los de evolución lenta. Finalmente, y por otro lado, que ya me queda un minutito y medio, el marco jurídico señalar de cambio climático tendría también que vincularse de manera transversal, que es la parte también medula, con el régimen legal en materia de gestión integral de riesgos. En este contexto, pues lo que se requiere como recomendación también es incorporar, tendríamos que incorporar también jurídicamente al desplazado climático en la ley general de protección civil, obviamente vinculado con lo que se reconozca, por ejemplo, en esta ley, si es de aprobarse y que también aterrice en la ley general de cambio climático, ¿no? Reducir vulnerabilidad, aumentar resiliencia, mejorar infraestructura para prevenir la movilidad humana, preparar a la población, obvio, mediante el ejercicio de los derechos, ya decíamos, los que conocemos de acceso, derecho a la información, a la participación, y obviamente en caso de haberse afectado también sus derechos, pues el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Para hacerlos efectivos. Insisto, trabajar desde la gestión integral de riesgo en este enfoque preventivo y no reactivo, ¿no? Que justo eso fue lo que pasó en la comunidad del bosque y es lo que está sucediendo ahorita en el momento en donde pretenden darles una solución. Habría también que analizar las leyes, planes, programas que se relacionen con movilidad humana por el fenómeno climático, ello, pues desde luego con el fin de determinar la coordinación normativa e institucional, y destacar, insisto, a estas facultades concurrentes, establecer reformas legales necesarias. A grosso modo, estas serían las recomendaciones que tendría que, se darían para que México atendiera esta problemática, y como ya deseamos, si bien es cierto, ya empieza a aterrizarse en foros y ya empieza a haber una mayor acercamiento, nosotros como academia, como con Sego, las instituciones migratorias, justo para tratar este tema, también con la labor que está haciendo la OIM, para que todos trabajemos de manera conjunta, pues todavía falta mucho, mucho que hacer, sobre todo en estos terrenos, como decías, decíamos, en el ámbito de instrumentos de planificación, la normativa, la capacitación institucional, etcétera, entonces todavía hay mucho, mucha labor por hacer, insisto, sobre todo porque la principal responsabilidad y la labor principal en esta área recae de manera interna en los estados. Entonces, pues bueno, México tiene que empezar ya a atender de manera seria y eficaz este problema, y pues bueno, a grosso modo, esas son las recomendaciones que daríamos para atender esta problemática. Y pues nada, sin más, que se me acabó el tiempo, yo agradezco muchísimo y su presencia, y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, le agradecemos su interesante ponencia. Finalmente, vamos a dar paso a la doctora Ana Laura Cuñi Hernández, perteneciente a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, con su ponencia intitulada, Acciones para mejorar la aplicación de los programas de cambio climático en México. Antes de cederle el uso de la palabra, le haré una pequeña semblanza. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, tiene el grado de maestra en Derecho por la División de Postgrado en Derecho de la UNAM, doctorado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente, colabora en el área jurídica con el Grupo Académico Interdisciplinario Ambiental GAIA de la Facultad de Química de la UNAM. Desarrolla diversos proyectos en la consultoría jurídicoambiental SECAI. En el transcurso de su carrera, ha mantenido una importante actividad académica impartiendo en universidades, cátedras, cursos y diplomados. Actualmente, es docente en la división del Sistema Abierto en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Doctora, le comento que cuenta con 15 minutos, yo le estaré avisando cinco minutos antes de que termine su tiempo. Adelante, por favor. Bueno, he estado escuchando las ponencias de las doctoras que me anteceden y creo que todas coincidimos en algo. Lo que nos falta es coordinación. En muchos sentidos, desde lo del agua, que esta parte que comentaba la doctora, que en cierto momento agua y agricultura se tienen que voltear a ver. El tema que nos comentaba Rosalía, que en el momento de hablar de refugiar, bueno, desplazados por cambio climático, pues también tenemos que tener una coordinación, quién es, quién le corresponde, qué área. Entonces, cuando yo planteé mi ponencia y he estado revisándola, estuve pensando, pues, ¿cuáles son las acciones para mejorar la aplicación de los programas en materia de cambio climático? Y tiene que ver un poquito con hablar de la política ambiental, bueno, la política en general, enfocada a lo ambiental, claro, y al cambio climático, ¿no? Y uno de los grandes problemas en este contexto es la coordinación y congruencia de las políticas. Como ustedes saben, pues, la generación de políticas, planes y programas no sale de la nada, tiene una base constitucional muy amplia, principalmente el artículo 26 de la Constitución, apartado A, donde establece que necesitamos una planeación democrática, y esta planeación democrática en otros apartados, pues, tiene que tener ciertas características, entre ello, lo del desarrollo sustentable, ¿no? A partir de esto hay una ley de planeación, que es la base de toda la creación de política y planes en este país, y tenemos, pues, el gran eje, que tendría que ser el Plan Nacional de Desarrollo, y en nuestro caso, pues, este Plan Nacional de Desarrollo tendría que marcar las pautas para un programa especial de cambio climático congruente, junto con el de medio ambiente, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos el problema. Primero, los que somos juristas, sabemos que no queda muy claro, y algunos lo interpretamos como que son la norma jurídica también, y algunos otros consideran que la planeación no es norma jurídica, porque son instrumentos que solamente obligan al gobierno, pero al final son instrumentos de planeación que sirven para establecer acciones y directrices en todos los temas, y en el tema que nos atañe, en cambio climático. ¿Pero cuál es el problema de esto? Pues, según el artículo 21 bis de la ley de planeación, el Plan de Desarrollo Nacional de Desarrollo tendría que tener una visión a largo plazo, buscando el crecimiento elevado, sostenido y sustentable, y además tendría que tener un horizonte a 20 años. ¿Qué pasa, chicos y chicas? Pues que tenemos un problema. Cada seis años se reconstruye un nuevo país, y pareciera que lo que hizo el sexenio pasado es tabú, y entonces hay que no seguirlo, ¿no? Entonces, no se hace una reflexión real de qué acciones deben de tener una continuidad y en qué sentido, y qué acciones se deben de modificar, y tampoco tenemos indicadores, principalmente en el Plan Nacional de Desarrollo. A partir de eso, también la ley de planeación establece que el Plan Nacional de Desarrollo tendría que tener todo esto, un diagnóstico general, unos ejes generales, objetivos específicos, estrategias para ejecutar, e indicadores de desempeño. Si nos ponemos a revisar algunos planes de desarrollo de sexenios anteriores, alguno de ellos decumple algunos de estos elementos, pero lo que yo he visto inconsistente en la mayoría es hablar de los indicadores de desempeño. A ningún presidente le gusta que lo evalúen al final. Entonces, ningún Plan Nacional de Desarrollo tiene indicadores de desempeño. Y entonces, ¿cómo voy a saber si las políticas que establecieron como ejes generales del país funcionan o no funcionaron? Entonces, tenemos un gran problema en esto. Y esto es de la ley de planeación. ¿Qué pasa con nuestro Plan Nacional de Desarrollo? Pues, es un Plan Nacional de Desarrollo que viene dándose y publicándose hasta el 12 de julio del 2019. Si tomamos en cuenta que López Obrador entró en el poder el primero de octubre, pues es octubre, noviembre, más los siete meses, que lleva, bueno, seis meses y medio. O sea, tuvimos un país con nueve meses y medio sin saber cuál era el plan, o sea, hacia dónde íbamos, ¿no? Y bueno, tampoco cumple con todo lo solicitado. Primero, solamente destraverse tres ejes, política y gobierno, política social y economía. Pero no cumple con una política estructurada. Menciona dos veces la palabra ambiental y una de ellas la aplica al lado de Tren Maya y nunca habla de cambio climático. En el Plan Nacional de Desarrollo no se menciona cambio climático ni por error. O sea, no hay ninguna mención del cambio climático cuando se dice en la misma ley que el Plan Nacional de Desarrollo tendría que establecer cuáles son los programas especiales que íbamos a tener. Por eso, cuando se publica en julio del 2019, teníamos una gran incertidumbre si íbamos a seguir teniendo programa especial de cambio climático, porque en el Plan Nacional de Desarrollo no tenía esto. Y por lo tanto, pues no hay un eje ambiental. Y entonces, ¿dónde quedó el desarrollo sustentable? ¿Dónde quedaron las políticas ambientales? Y bueno, ya no digamos las de cambio climático, ¿no? ¿Y qué pasa además en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio? Que en donde se debe de hablar de una política, se habla principalmente de dos cosas. El eje del Plan Nacional de Desarrollo gira en torno a un aeropuerto y en torno a un tren marcha. Bien, los programas en particular que no deberían de estar en una política aparecen. Y es todo lo que gira el Plan Nacional de Desarrollo realmente. Entonces, en este sentido, este es uno de los grandes problemas, la congruencia en planeación. Si no tenemos claro la política general, entonces, ¿qué va a pasar con los programas sectoriales que se sujetan a la previsión contenida en el plan y en el desarrollo de los objetivos y prioridades de esta política? Pues, que pues tenemos un plan, un programa sectorial de medio ambiente que además aparece hasta el dos mil veinte, o sea, ya llevábamos año y medio de sexenio y una política ambiental no era clara, pone las cuestiones generales de los objetivos del programa, el programa está estructurado conforme a algunos elementos, pero realmente si ustedes ven estos elementos, no tienen nada que ver con el Plan Nacional de Desarrollo y además una falta de vinculación directa con una obligación que tenemos por el tema del TECMEC, que es vinculación de toda la parte ambiental y los ODS, ¿no? O sea, que tiene que ver con una cuestión de congruencia de instrumentos y cumplimiento normativo, este, con este sistémico. Y además tenemos un gran problema en la política actual de planeación y es algo que, pues, este, lo hemos estado viendo en los diferentes temas que han estado mencionando, cuando se hace una política ambiental, una política en México, cuando se habla de sector, se habla de sector según la ley orgánica de la administración pública. Es decir, a ver Marina, tú haces tu plan sectorial, a ver agricultura, tú haces tu plan sectorial, a ver medio ambiente, tú haces tu plan sectorial. Y entre ellos no se comunican. No hay una verdadera vinculación de sectores. Estos no son sectores como tal, es una división administrativa. ¿Qué tendríamos que tener? Pues realmente áreas estratégicas, como ya hay algunas establecidas en el 28 constitucional, pero además por sectores, es decir, vamos a hablar de cambio climático. ¿Quiénes son los sectores que tienen que hablar de cambio climático? Pues energía, este, en este caso, el medio ambiente, en este, el tema de agricultura, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces estamos teniendo estas incongruencias de, si vamos a tener, a tener, tenemos compromisos de acuerdos de París, y tenemos ciertos compromisos de tiempos establecidos en la, en los transitorios de la ley general de cambio climático, pero pues no estoy dando los, este, mi política es netamente, pues, este, basada en los hidrocarburos, ¿no? Y como hace ya casi tres semanas el presidente en una mañanera dijo, pues, ¿por qué no vamos a dejar los hidrocarburos si es el negocio perfecto, es de donde todo el mundo saca dinero? O sea, ¿cuál es el problema, no? Pues el problema es que tienes otro tipo de cuestiones, otro tipo de compromisos, y también tienes una visión ambiental que cumplir. Entonces, aquí tenemos, este es uno de los grandes problemas de los instrumentos de planeación. El tema de que cuando hablamos de sectores, no queda claro en la ley de planeación que es un programa sectorial, y se entiende que es por, por cuestión administrativa, el sector, según la ley orgánica de la administración pública, y no por tema. Y entonces, a veces, nuestros planes sectoriales, pues, realmente quedan un poco, este, pues, desvinculados. Y el otro tema es que tendríamos que tener materias estratégicas con una visión de desarrollo sustentable. Todos los planes, programas y políticas tendrían que tener una visión ambiental, no un capítulo, sino una visión ambiental en ellas. Entonces, el segundo problema que tenemos, pues, tiene que ver con los tiempos de creación. Tenemos una, un plan nacional de desarrollo que establece la ley de planeación ciertos, este, supuestos. Se tiene que entregar a más tardar el último día de febrero. La Cámara de Diputados tiene a máximo dos meses para entregarlo, marzo y abril, y por mucho se tiene que publicar en los siguientes veinte días. Entonces, estaríamos diciendo que a más tardar el mayo tendríamos que tener plan nacional de desarrollo. Pero, ¿qué creen? No tenemos, este, no tenemos ninguna sanción. El problema de la política en México es que todos estos instrumentos no conllevan ninguna sanción. ¿Qué pasa si yo no me salgo del programa de desarrollo y hago lo contrario al programa? Pues nada. ¿Qué pasa si no lo cumplo? ¿Qué pasa si no tengo indicadores en él? A pesar de que la ley dice que tengo que tener indicadores. ¿Qué pasa si no tengo elementos? Tenemos una falta de cierre de pinza, estas famosas normas imperfectas, donde están los temas de las obligaciones, pero no están las sanciones en caso de no cumplirlas? Y pasa lo mismo con los programas sectoriales. La misma ley dice que en el caso de los programas sectoriales y especiales, se publicarán dentro de los seis meses siguientes publicación al plan, eh, posteriores al plan nacional de desarrollo. Si se dieron cuenta, el plan nacional de desarrollo se publica en julio del dos mil diecinueve, pero el programa especial de cambio climático lo publicamos hasta, se publicó más bien hasta el ocho de noviembre del dos mil veintiuno. Entonces, realmente, chicos, estamos creando políticas para cuatro años. Y en la ley de planeación no habla de que los planes anteriores sigan subsistiendo. Y entonces, pues, en los primeros dos años del gobierno de este sexenio fue, ¿qué pasa? ¿Seguimos tomando en cuenta cómo estaba el programa especial de cambio climático del sexenio pasado para darle continuidad? ¿O entendemos que estos dos años no hubo programa? ¿O cómo le hacemos? Por eso una serie de cuestiones de, pues, no hemos tenido acciones puntuales en la materia de cambio climático y en materia ambiental en general, porque, pues, la congruencia, si se dan cuenta, es una congruencia bastante faltante. Y luego, pues, tenemos el problema de la participación. ¿Qué es una democracia participativa? ¿Cómo hacemos la participación en la creación de políticas? Pues, ahí tenemos algunos problemas, ¿no? Porque, pues, algunas veces se cuelga nada más en la página de internet del plan de desarrollo y se pone un buzón de sugerencias y no tenemos claro hacia dónde. En este caso también hay otros instrumentos de política que están dentro de otras leyes que tampoco se han creado o se han establecido. A menos de que me equivoque, en la Ley General de Cambio Climático hay ciertas metas en los transitorios que no se han cumplido en las fechas correspondientes o están cercas a vencerse y estamos muy lejos de cumplirlas. ¿Qué va a pasar si no las cumplimos? Tampoco es muy claro qué va a pasar con eso. Y luego tenemos por ahí en la misma Ley General de Cambio Climático en los transitorios un subprograma de protección, manejo sustentable de biodiversidad ante el cambio climático. Y desde hace casi mes y medio que me invitaron a esta ponencia, he estado buscando este subprograma, he encontrado varias, este, pues, notas de la Cámara de Senadores y de Diputados que exhortan al Ejecutivo a sacarlo, pero a menos de que sí se haya publicado y esté muy escondido, no lo encontré por ningún lado. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que necesitamos una estructuración en la planeación. Una de las primeras cosas es una reestructuración real en la ley de planeación. Creo que necesitamos rehacer la ley de planeación pensando en todos estos elementos, cómo darle coherencia, cómo darle cumplimiento, cómo garantizar una verdadera participación. Y bueno, una forma de hacer todo esto y viendo una parte ambiental, es la evaluación ambiental estratégica, que se debe de incluir también, porque ya tenemos también un juicio, un precedente en el 2019, donde la palabra evaluación ambiental estratégica aparece en la ley de transición energética y la Semarnat, pues, no está haciendo este trabajo, ¿no? Perdón, doctora, le quedan cinco minutos, por favor. Muchas gracias. Entonces, en este caso, la planeación permite que un país sea congruente con sus acciones. Entonces, la evaluación ambiental estratégica es algo que se da en este, ahí me voy a saltar, está, en, nace en Europa, en Europa, aunque ya había habido, pues, su antecedente más, este, antiguo en la NEPA de Estados Unidos, ¿no? El Banco Mundial define a la evaluación ambiental estratégica como un proceso sistemático, integrado y continuo y participativo, que organizado como una herramienta de gestión, permite revisar a través de un procedimiento común y adaptativo, las consecuencias ambientales y socioculturales derivadas de la elaboración e implementación de decisiones estratégicas a nivel de política, planes y programa sobre las bases de conservar y proteger la calidad ambiental. Entonces, la idea es que podamos transitar a algo así en la planeación, que nos garantice primero que toda política ambiental, programa y plan, están pensados desde el punto de vista de desarrollo sustentable, es decir, desde este gran paradigma de la sustentabilidad, que nos garantizaría, pues, una protección al ambiente y en nuestro tema, acciones concretas a cambio climático, pues, es elaborar realmente un plan con el, este, con esta, con esta estrategia, tomando en cuenta un diagnóstico de lo que ha pasado en los sexenios anteriores o de al menos del sexenio anterior, pero que esta elaboración sí contemple una participación ciudadana, este, real, y además, no es, dime qué opinas, así de todos modos no lo voy a tomar en cuenta, es cómo voy a incorporar las diferentes decisiones o los diferentes elementos que se dan, y a partir de esta elaboración, la obligatoriedad de tener una cuestión de indicadores, para poder tener un monitoreo que nos permita establecer los resultados de esta política, chicos, la política, el plan y el programa, a diferencia de la ley, pueden ser más nobles, en el sentido de poder corregir algunas cosas en el, en el camino, pero cómo las voy a corregir hacia ciertos elementos si no tengo, pues, bases sólidas de cuál es donde está fallando, y por último, pues, una evaluación final que permita el siguiente sexenio dar continuidad, y entonces, sí, hablar de estos lumbrales a 20 años. Tenemos muchos compromisos en la materia ambiental y en cambio climático en particular, tenemos, este, pues, en los acuerdos de París, pero a ellos ahorita creo que una cuestión muy fuerte para todo el tema ambiental, pero para cambio climático puede ser una pinza también, pues, esta parte de escasú con la, la cuestión de la justicia ambiental, ¿no? Entonces, creo que una muy buena política ambiental, basado en una evaluación ambiental estratégica, que está por tener que ser incluida en la, en yo he estado analizando dónde puede darse, y creo que el único lugar donde realmente debe de estar, porque es para toda la política y no solamente para la ambiental, es en la ley de planeación. La ley de planeación tendrá que reestructurarse para garantizar el desarrollo sostenible y para garantizar que todas las políticas sean coherentes y, en verdad, sean con una visión de largo plazo y de protección ambiental. Muchas gracias. Creo que no me pasa. No, ahí está muy bien. Le agradecemos por su interesante presentación y finalmente, extendemos un atento agradecimiento a nuestros ponentes por sus interesantes participaciones, así como al público, por habernos acompañado de manera virtual. Muchas gracias. Tenemos preguntas, no sé si todavía tenemos tiempo, si quieres hacerlas. Tenemos el chat de preguntas y respuestas, de hecho tenemos tres, y después, si nos da más tiempo, podemos pasar a las preguntas que están en el chat, donde no van las preguntas. Ah, bueno, este, ok, creo que la primera es para la doctora Carmona. Dice, la minería a cielo abierto ocupa volúmenes impresionantes de agua y la devuelve contaminada con consecuencias negativas para el cambio climático, para la salud y para los territorios y las comunidades. Quisiera saber si jurídicamente se tienen herramientas para actuar en contra de la minería a cielo abierto y si han hecho acciones en ese sentido. Bueno, a mí me gustaría aclarar en ese sentido que la minería a cielo abierto no es una actividad que pudiéramos decir que la legislación está en contra de ella, sino al contrario, es una de las actividades promovidas precisamente por el sector extractivo y entonces aquí el asunto es cómo se condicionan estas actividades a partir de la situación del agua. En realidad, este es el gran problema que tiene en estos momentos la minería en dos sentidos, tanto en el momento de la extracción como la operación y luego también la forma en que se manejan las aguas residuales de esta, de las mineras. El problema fundamental aquí, lo acabamos de ver, es la gran paradoja de que no hemos podido resolver jurídicamente los efectos del agua, de los efectos de la minería en el agua, por ejemplo, en el caso del río Sonora, que en esa última semana se revivió un poco en el sentido de que ni siquiera habiendo establecido un fideicomiso específico para poder trabajar estos temas, se pudieron llegar a hacer las supuestamente 16 plantas de tratamiento que se necesitaban para manejarlo y que finalmente no terminó ni siquiera en una que esté bien instalada. Entonces, ahí estamos hablando ya de problemas muy graves en la población, en donde tienen efectos importantes los materiales pasados en sangre de las personas y que en este caso, digamos, es una de nuestras grandes asignaturas pendientes porque no ajusta la legislación que tenemos, ni ambiental, ni minera y a lo mejor tendríamos que explorar nuevas formas de legislación como en el caso de la economía circular, en donde a lo mejor trabajando con esquemas de economía circular se obligaran a las mineras a no a reutilizar y por eso decía yo que esta agua renovable, o sea, establecer como una política nacional el agua renovable en el sentido de que no tendríamos por qué establecer la contaminación en una de las actividades que además es nuestra desde siempre, o sea, si México es energético y minero, entonces no podemos decir que ponernos en contra de nuestra propia identidad, digamos, ambiental, porque también es la minería, es porque aquí está el mineral, entonces creo que lo que tenemos que encontrar son mecanismos de desarrollo sustentable para ello y fortalecerlos en el caso normativo. Muchas gracias. Hay otra que, bueno, no sé quién le guste contestar, dice, me gustaría conocer su opinión sobre la participación directa de los científicos académicos en la política en México para dar soluciones reales a los problemas ambiental y social en México. A ver, yo aquí sí quisiera enfatizar una cuestión que nosotros como académicos, académicos, el trabajo que nosotros elaboramos, sí lo hacemos llegar, sí lo hacemos llegar justamente a los políticos, de hecho, somos, hemos contribuido, tanto la doctora Carmona como su servidora, hemos contribuido justamente con la Cámara de Diputados cuando nos invitan justamente para escuchar nuestra opinión, darles nuestras observaciones, etcétera, pero aquí la cuestión es de que obviamente pues nos hagan caso, ¿no? O sea, desde luego que nosotros contribuimos con nuestro trabajo académico, nuestro trabajo justamente va en ese sentido, ¿no? Coadyuvar justamente para poder dar solución a los problemas ambientales y sociales de México, dar recomendaciones sobre todo en temas relevantes, en temas que requieren de una investigación técnica profunda, en nuestro caso pues nosotros contribuimos desde el ámbito jurídico, insisto, sí hemos coadyuvados, sí nos invitan, a veces nos invitan a ser parte de los foros consultivos, con algunas secretarías de estado, y nosotros damos nuestra opinión, compartimos justamente nuestro trabajo académico, insisto, aquí la cuestión es de que atiendan nuestras recomendaciones, a veces esto no sucede, a veces simplemente nos invitan para cumplir justamente con con esta obligación de del derecho a, de dar derecho a la participación, de cumplir justamente y legitimizar que ellos dieron la voz a la academia y con eso obviamente cumplir con foros consultivos, pero luego tristemente vemos que luego nuestras recomendaciones, nuestras observaciones, nuestras sugerencias, nuestros trabajos que elaboramos de manera actualizada, de vanguardia, para que obviamente puedan mejor implementarse las políticas públicas, o puedan hacerse reformas normativas, a veces no lo vemos aterrizado, o sea, a veces no nos escuchan, entonces nosotros desde la academia, sí participamos, o sea, hacemos llegar nuestro trabajo, cuando nos invitan también, hacemos frente a nosotros para comentar estos temas, pero pues ya depende de que justamente los políticos nos atiendan nuestras recomendaciones, ¿no? Porque sí pasa en varios, en varios foros, por ejemplo, yo solo como ejemplo, en materia de comercio de emisiones, que me han también invitado a participar con Cámara de Diputados, desde luego que dimos muchas recomendaciones para que ya esté la fase operativa, y pues es a la fecha que no emiten nada, está parado el tema, pero las recomendaciones ahí están, y han estado desde hace mucho tiempo. En materia de desplazados, como comenté hace rato, sí, hemos coayuvado, se han dado foros tanto con el INE, con Semarnat, últimamente con Semarnat, con Segó, y se está trabajando con las recomendaciones que nosotros damos, ya si las atienden, pues no sabremos, no sabremos si van a atender justamente las recomendaciones que damos para que se atienda estos problemas de una manera favorable desde el ámbito, al menos lo que nosotros nos competen en el que estamos desde el ámbito jurídico. Esa es la labor que nosotros hacemos desde la academia, hacemos llegar nuestro trabajo, hacemos llegar nuestras opiniones, y cuando nos invitan, nos presentamos, somos partícipes, pero bueno, ya depende de los políticos y del gobierno que atiendan nuestras sugerencias, y que vean y lean nuestro trabajo académico. Gracias. Gracias. Hay otra que es para la doctora Ana Laura, dice, usted dice que no hay sanción hacia los servidores públicos si no se cumple con el plan nacional, entonces, ¿de qué naturaleza serían esas sanciones? Creo que la pregunta iba a que yo decía que no había sanciones para quienes no elaboraban eso, a los servidores públicos que no generaban esos programas sectoriales y especiales, ¿no? Porque creo que no hablé en esta parte de que quien no cumple el plan nacional, sino más bien que en este sentido había como fechas muy exactas, elementos que deberían de contener y que no se llevaban a cabo por quienes debían de hacerlo. Sí, es una pregunta que yo también me he planteado muchas veces en, de hecho, fue una de las preguntas que me planteé cuando hice mi tesis doctoral, ¿qué pasaría entonces con la planeación si tiene que haber sanciones? En este sentido, tenemos un problema con el tema de sanciones, por ejemplo, con presidente, que es el que emite el plan nacional de desarrollo, porque pues tiene cierto fuero, y no podríamos decir que son años de cárcel, ¿no? Entonces, estos tipos de sanciones, como está, por ejemplo, cuando yo leí en la, la, este, la, la reforma que se hizo al tema de quién debería de publicar la, la, la ley si el presidente se niega a publicarla después de haber sido aprobada por el Senado, este, en estos casos, pues se tiene que, más bien se buscan sanciones para cuestión de presidencia con el plan nacional de desarrollo, se tendrían que buscar sanciones que garanticen que se den los tiempos y, y además que se, que se establezca con todos los elementos. El, el cámara de tipo, perdón, el Congreso de la Unión tiene cierta participación en, en lo del plan nacional de desarrollo, pero creo que ahí podría ser donde ellas puedan manejar más esta parte de poder establecer algún elemento para poder garantizar que el plan nacional de desarrollo tenga todos los elementos, ¿no? Y bueno, con los, este, en los planes sectoriales, pues ahí sí puede haber muchísimas responsabilidades porque son funcionarios públicos y no están cumpliendo con sus funciones. Entonces, ya lo, en el caso de las secretarías, pues sí tendríamos que pensar cuál sería la mejor solución. A lo que yo encontré al final es que estas sanciones o estas, este, formas de cerrar la pinza tendrían que ser sanciones que garanticen más que una sanción de multa, una sanción de cárcel, una sanción que empiece a garantizar o instrumentos que garanticen que al final sí se den estos instrumentos en tiempo y forma. Y luego, y ya, creo que era la única. Gracias. Dice, de los países de América Latina, en su opinión, ¿cuál consideran que cumple con la mayor parte de la agenda 2030? ¿Quién guste contestarla? Bueno, aquí el, el, el grito de alerta que se ha dado en Naciones Unidas, sobre todo en el programa de medio ambiente de Naciones Unidas, es que ninguna de las sectores y ninguna de las regiones que están incorporando los objetivos del desarrollo sustentable van a poder cumplir con las metas. Y aquí, precisamente, es y el llamado y en toda la literatura que se pueda observar, el llamado es a que el problema está dado porque falta una estructura institucional. O sea, aquí el asunto es, para poder llegar a las metas, se necesita fundamentalmente abordar un estado de derecho, estado de derecho que tiene que precisamente fundamentarse en el enfoque de derechos humanos, y que precisamente a la hora de tener que aplicar estos principios, es en donde se atora, por decir de alguna manera, la aplicación efectiva de toda una, de toda una paradigma, que es el paradigma, como decía la doctora Acuña, el paradigma de la planeación, el, el, el paradigma de esta recuperación de la estructura de un gobierno, en donde finalmente, si se tardaron tanto tiempo en decir que iban a hacer a la hora de, de hacerlo y el, y el hecho de hacerlo sin una estructura adecuada, resulta que entonces, en lugar de avanzar en el, en el ámbito de la planeación, que es parte de, el tema de los objetivos del desarrollo sustentable, digamos que estamos hablando de la planeación mundial a largo plazo, muchos de, muchos de los autores consideran que también este es un paradigma que nos lleva a un nuevo modelo económico, en donde los sistemas ambientales nos van a llevar a otro, a otro fin, ¿no? A, a, a un buen fin, por decirlo de alguna manera, pero que en este caso, ni la región de América Latina, ni la región europea, tristemente también, y tenemos que, que, que ser como muy, muy claros, en época de guerra, cualquiera que sea, en cualquier lugar del planeta, los objetivos del desarrollo sustentable no son, no son vistos, ¿no? O sea, salimos reprobados en ese sentido, y, y, y simplemente, simplemente, por ejemplo, para el caso del sector energético, ¿cuánta energía se está gastando en los misiles que se están, en estos momentos, explotando en otros lugares del planeta? Esta, este despilfarro de la violencia, creo que es, precisamente, creo que es una de las luchas, no necesariamente, desde el punto de vista, simplemente, de lucha por la paz, sino también por el medio ambiente. Los efectos ambientales de la guerra, es una de las situaciones más devastadoras, que no permiten a todo el planeta, conseguir los objetivos del desarrollo sustentable. Muchas gracias, pues con esto damos por terminadas esta mesa, les invitamos a que continúen con las siguientes presentaciones de, de conformidad con el programa. Muchísimas gracias, doctora, y público.